Música Acá estamos, acá estamos, acá estamos Estamos por tomar un café antes de salir para Santiago Bueno, aquí estamos por salir de Punta Arenas Hacia las Islas Malvinas A hacer nuestra maratón y a rendir nuestro homenaje Vamos a ver que pasa Estamos en las Malvinas ¿Cómo se llamaba esta base? Bueno, se la va a llover Así es el clima en Malvinas Llegamos al hotel, estamos bajando las cosas No, 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 no Esta es la entrada de ingreso al antecuerto a la izquierda del barco hundido es la cabecera de pista que se desarrolla en el sentido oeste oeste-este el aeropuerto antiguo hay escenas dramáticas como esta explosión de uno de los proyectiles lanzados por los aviones sobre Puerto Argentino después está el bueche de combustible todo el camino de acceso este primer muelle es el muelle antiguo donde atracaba el Forrest y el Monzunen nosotros hacíamos el alijo del Formosa y el Carcarañá y el galpón gris que ustedes ven ahí era la sede de la postadera de Naval y las Malvinas y la agrupación Naval-Malvinas a cargo del capitán Garofa y el edificio ese blanco que era una combinación que venía de los barcos y se enviaba y se distribuía hacia la derecha que es donde está el centro cívico y mucho más allá todos los botes de combate bueno, fuimos a buscar abrigo porque hace mucho frío esta es la calle principal donde pasaron los vehículos luego de la recuperación de las islas argentina argentina trupe moved into port standard it was early in the morning of april the 2nd virtually the whole population was listening there were so many the APCs and we were just surrounded by them all we were just relieved y no 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 La calle de acceso a la Casa del Gobernador le pusieron Thatcher Drive y hay un monumento acá de ella y acá está el memorial. Mirá, HDSB Coventry, ella tenía dos años y la Flaman se lo hundimos y la Sheffield también se lo hundimos. HDSB Coventry 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 Por acá se ve, puesto Stan Lane, Zapper Hill, Harrier, Tambledon, Lufister y el Monteket. Estamos en Playa Surf, una playa de arenas blancas. Acá en verano llega a ser hasta 30 grados de temperatura. Bueno, aquí fue donde se lanzó el misil Exocet que pegó en la morga, mientras realizaba un ataque de apoyo al Cerro Tuxista. Este lugar se la conmisión que fue encontrado sobre el misil. Lo debíamos orientar hacia la zona donde venían los buques. La cámara lenta revive aquel momento. En la imagen detenida se distingue el lanzador del misil y el vehículo donde opera el radar. El Exocet hace impacto en un buque que se encuentra más allá del horizonte. Tras un manto de neblinas no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y rupe el mar. Ni de aquellos horizontes, pues me enseñan de arrancar. Acá estamos. Bueno, acá estamos, vamos a inscribirnos. Allá está el lugar de inscripción. Una panorámica de Puerto Argentino. Allá vamos. ¡Vamos! A nuestro homenaje por nuestros héroes. ¡Vamos! Se va con el sapo Silva, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¿Cómo se llamaba este lugar? Estancia ¿Estancia se llama? Es Estancia Esta estancia se llama Estancia En primer lugar venimos a operación donde hicieron la marcha los ingleses de saltar ¿Está más o menos qué distancia? Bueno, yo nunca he ido desde acá Yo una vez fui a pescar pero me fui por el río más adelante No estoy malo Bueno, acá estamos en San Carlos Llegando a San Carlos es el lugar donde se produjo el desembarco inglés Específicamente en esa zona Día frío En un manto de neblina Este es el puente en San Carlos que las tropas inglesas usaban para desembarcar para desembarcar ¡Gracias! 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 Glracias! ¡Gracias! 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 ¿Y el...? ¿Me llevaron en el... Volví en el nodo Me llevaron en el... ¿Al resto no? Son los únicos muertos británicos que descansan en la isla. Esto fue... Las familias que fueron acá decidieron que se queden acá en las islas. Y acá está el cuerpo de Jones, que vimos ayer el lugar donde murió. Y acá el segundo de él que tomó el mando y que muere también el mismo día. No se le dieron. No se le dieron por ejemplo de soldado. Easy. 8 de junio de 1982, aviones de la Fuerza Aérea efectúan un intenso ataque contra unidades navales y tropas británicas que intentaban concretar un desembarco en las proximidades de Bahía Agradable. Como consecuencia del ataque son gravemente averiados los buques de desembarco Sir Tristan y Sir Galahad, y aguas afuera, la fragata Plymouth. El gobierno británico consideró esta jornada como el día más negro de la flota. Explosión. 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 Este recuerda a los servicios del Garrahan, el Sir Garrahan, que eran orientales. Ah, desde el monte lo vieron. Ah, desde el monte localizaron el desembarco este. ¿Cuánta gente entonces me decías que había en el Garrahan, el Garrahan, el Garrahan? Este es el 60 y el 15% del contenido, mientras que el personal que está en la braya también. Esto, por ejemplo, miren la escritura ahí, in canés. Ajá. Y bueno, acá vamos a partir a caminar Desde este lugar Tambledon está para allá Este es uno de los tusistas Y bueno, y acá es el lugar donde se tomó En la operación Rosario El cuartel de los De los Royal Marines Que luego en el avance inglés Fue destruido por morteros Y bueno, ahora vamos a empezar la caminata Hacia la zona de trincheras El antiguo allentamiento de Modigro Allá está Zepergi El último lugar de combate Acá van a ser las tropas inglesas Cuando llegaron a Stanley Acá van a ser lanzados de nuevo Acá hay más posiciones armadas Juntando hacia el valle Allá que abajo también hay algo Hay una parrilla Hay un jarrito también Cajón de munición arriba Ahí, ahí Sí, hay un cajón de munición Y ahí abajo tenés el carro Tantos años que han pasado Y todavía hay cosas Bueno, vamos a seguir investigando La primera visión Que deben haber tenido los ingleses De Puerto Argentino Bueno, aquí encontré Un par de parantes de estaca Y no sé qué será Cacho de fierro Podrá ser algún esquirlo Podrá ser algún tubo de cañón Lo vamos a dejar acá En el lugar que pertenece En lo más alto Tremendo precipicio acá Les voy a mostrar El precipicio que hay Mirá Allá están los molinos de viento Y por allá el lugar donde Realizaron el avance los ingleses Bueno, acá seguimos recorriendo El monte Acá encontramos Una posición Seguramente inundada Y otra visión del cerro Y otra visión del cerro Tras un manto de neblinas No las hemos de olvidar Las Malvinas Argentinas Clama el viento Y ruge el mar Ni de aquellos horizontes Nuestro enseñan de arrancar Pues su blanco Está en los montes Y en su azul Se piñe el mar Por ausente y por vencido Bajo extraño pabellón Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido De renuncia De perdón Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión Rompa el banco De neblinas Como un sol Nuestro ideal Las Malvinas Argentinas En dominio Ya inmortal Y ante el sol De nuestro emblema Pura, nítida Y triunfal Brillo patria En tu diadema La perdida Perla austral Para honor De nuestro emblema Para orgullo nacional Brillo patria En tu diadema La perdida Perla austral Brilló patria En tu diadema La perdida Perla austral Tras su manto De neblinas No la hacemos De olvidar Las Malvinas Argentinas Clama el viento Y rupe el mar Ni de aquellos Horizontes Nuestra enseñan De arrancar Pues su blanco Está en los montes Y en su azul Se tiñe el mar Por ausente Por vencido Bajo extraño pabellón Ningún suelo Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión De la patria En la extensión De la patria De la patria Rompa el manto De negrinas De negrinas De la patria Como un sol Nuestro ideal Las Malvinas Argentina En dominio En dominio Ya inmortal Y ante el sol De nuestro emblema Pura nítida Y triunfal Brillo patria En tu diadema La perdida Perla austral Para honor De nuestro emblema Para orgullo nacional Brillo patria Brillo patria En tu diadema La perdida Perla austral Brillo patria En tu diadema La perdida Perla austral Tras su manto De negrinas No la hacemos De olvidar Las Malvinas Argentinas Clama el viento Y rupe el mar Ni de aquellos Los horizontes Pues te enseñan De arrancar Pues su blanco Está en los montes Y en su azul Se quiñe el mar Por ausente Por vencido Bajo extraño pabellón Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión ¿Quién nos habla aquí De olvido De renuncia De perdón Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión Rompa el banco De negrinas De negrinas Como un sol Nuestro ideal Las Malvinas Argentina En dominio Ya inmortal Y ante el sol Y ante el sol De nuestro emblema Pura nítida Y triunfal Y yo patria En tu diadena En tu diadena La perdida El mar Ni de aquellos Horizontes Pues te enseñan De arrancar Que su blanco Está en los montes Que su azul Se quiñe el mar Por ausente Por vencido Bajo Extraño De la patria Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión ¿Quién nos habla aquí De olvido De renuncia De perdón Ningún suelo Más querido De la patria En la extensión Más querido Más querido Más querido Más querido Rompa el banco De lebrinas Como un sol Nuestro ideal Las Malvinas Argentina En dominio Ya inmortal Y ante el sol De nuestro emblema Pura nítida Y triunfar Brilló patria En tu diadema La perdida Perla austral Para honor De nuestro emblema Para orgullo nacional Brilló patria En tu diadema La perdida Perla austral Brilló patria En tu diadema En tu diadema La perdida Perla austral Perla austral Perla austral Perla austral EntreEh Perla austral Resulta Perla austral Perla unos rente cantili Gracias. 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 Gracias.